Suvenis Suben las aguas hacia el fuego Voy a buscar los astros para siempre Las sombras esta vez se olvidarán Leve la bruma triste de las grietas Se encontrará con vidas que han quedado Las aguas esta vez no bajaron Voy al norte de nada Donde sopla el viento mortal Donde las cenizas vuelven al año Donde las aguas esta vez no bajaron En torno al fondo intacto están las nubes Lejos de aquellos mundos de codicia Eterno es el retorno y el final Voy al norte de nada Donde sopla el viento mortal Donde las cenizas vuelven al alma Hoy se endulzan los cuerpos Como lo hace el agua fatal Y si no comprendes la piel se marcha Ilustrame Distribúyeme No ves que el sol se metió en su vaina Voy al norte de nada Donde sopla el viento mortal Donde sopla el viento mortal Donde las cenizas vuelven al alma Hoy se endulzan los cuerpos Como lo hace el agua fatal Y si no comprendes la piel se marcha Lúcrame y amenízame No ves que el sol se metió en su vaina Voy al norte de nada Voy al norte de nada Donde sopla el viento mortal Donde las cenizas vuelven al alma Que se medien al vientoONG Y si no con eso Cuando se endulzan los cuerpos Como lo hace el agua fatal Y si no comprendes la piel estalla Voy al norte de nada donde sopla el viento mortal Donde las cenizas vuelven al alma Voy al norte de nada donde sopla el viento mortal Donde las cenizas vuelven al alma Donde las cenizas vuelven al alma Donde las cenizas vuelven al alma Donde las cenizas vuelven al alma